Vamos a hacer samba al lugar Le voy a subir a la esquina esa copa por la cámara Te voy noche adentro a buscar un vino Allá por los altos donde duerme el sol En la medialumbre que vela un boliche Entre el vago amosto de añejo dulzo En la medialumbre que vela un boliche Entre el vago amosto de añejo dulzo La tabayela y penebral las horas Debajo la quincha de rama y terror Afuera la luna pastoreando estrellas Por los estelares de azul se rasó Afuera la luna pastoreando estrellas Por los estelares de azul se rasó Alumbra la noche Cándiles de vino, calores de viñedos Nos viene a abrazar Boliche de obreros El de Armandugarte Solar de cantores que van a soñar Boliche de obreros El de Armandugarte Solar de cantores que van a soñar La voz de la caja crepita en el aire Machacando el parche hondo socavó El negro pacheco Desanda una chaya De aromada albaca, de aloja y de amor El negro pacheco Desanda una chaya De aromada albaca, de aloja y de amor La zambanda suelta besando el cordaje La copla revuelan el aire al pasar En los pasos tintos que abreva un lucero Y deja su asombro en el alba y se va En los pasos tintos que abreva un lucero Y deja su asombro en el alba y se va Alumbra la noche Cándiles de vino Calores de viñedos Nos viene a abrazar Boliche de obreros El de Armandugarte Solar de cantores que van a soñar Boliche de obreros El de Armandugarte Solar de cantores que van a soñar Exclusividad para el Club del Sapo Wally Cordovita y Justino Escalterín Sí, señor